DJ Junior, pa' el mundo Si solo supiera, cuando yo la amo Yo no estuviera, deseándola en mis brazos Si solo supiera, cuando yo la amo Yo no estuviera, deseándola en mis brazos Si solo supiera, cuando yo la amo Pienso, mi vida sin ella, sería un recuerdo Si solo supiera, el sabor de sus labios Entonces ese anhelo, no estaría aferrado Con solo un roce, mi rostro callado Sacaría sus anhelos, y ella supiera que la amo Si solo supiera, que me domina cada vez Que la miro pasar y que, me muero por no hablarle Si solo supiera, la manera de hacerla saber Que solo falta intrepidez Que sobran las palabras Si solo supiera Deje en la que diga, que me tiene atado A su recuerdo, a su recuerdo Que hace tiempo, lo había olvidado Deje en la que mienta, que tiene otro a su lado Que le da lo que no le daba, que ya me ha reemplazado Deje en que se sienta, la dueña de mi vida Si le noten su tristeza, que aún no sanan sus heridas Sin darse cuenta, se lastima Y se niega tantas cosas Que yo no puedo olvidarla Que no hago más que recordarla Y en su delirio inventa rosas Que se las llevan casi a diario Que otro le entrega el cariño Que yo nunca le he entregado Deje en la que hable A ver si puede olvidarme El destino se ha equivocado Ella tendrá que aceptarlo ¡Oh, oh, 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 oh! Yo sé que no soy del tipo Que se expresa fácilmente Pero estando contigo Bien sabes que soy diferente Este tiempo separados Me ha enseñado que te amo Y hoy me trago el orgullo Para decirte que te extraño Porque solo tú sabes lo que me hace sentir Que importa menos lo que digan Yo te quiero aquí Te extraño Y sé que me extrañas a mí Aunque no lo quieras admitir Sé que me lloras al dormir Te extraño Tus labios dependen de mí Tal vez otros te han besado Pero no es lo mismo Y al fin Te extrañas como te extraño a ti Sí, 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 sí Música 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 Amigo Yo sé muy bien que tú la quieres Y sé que ella también pretende no quererte No quererte que tal vez Que también Piensan que no sé Amigo Amigo Perdón Perdón Pero estás equivocado Si yo salí con ella Fue porque tú me dijiste que ya no Te importo Y que hablaré yo Amigo Fue porque sé que esa mujer No se merece que estemos así Y mucho menos que estemos pretendiendo Nuestra amistad Ojalá que seas feliz Esa mujer Esa mujer a ti te quiere más Pero de ti no deja de hablar Esa mujer es tu futuro y más Pero a ti no puedo hacerte más Esa mujer es lo que tú buscas Pero es que tú la acabas de encontrar Esa mujer es tu pareja ideal Pero contigo es con quien debes estar Esa mujer Esa mujer Es igual Ojalá ojalá Ricky López Ojalá 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 decisión, pero entiéndeme, que solo creces de amor, deseo y espero, ser tu obsesión, y a quien quieres, sin suerte sueño, yo te invito a salir, pero dices que no, según te hago feliz, pero ya no hay amor, me acuesto llorando por ti, tal vez mañana al despertar no te querré, y vuelvo a enamorarme, como si fuera la primera vez, cuando te miro muero, porque ser solo amigos no es suficiente, y vuelvo a enamorarme, a pesar que se bien que no me quieres, cuando te miro muero, porque ser solo amigos no es suficiente, y vuelvo a enamorarme. DJ Junior Ella no tuvo compasión, cuando me hirió el corazón, De nada me sirvió haberme entregado como nunca Y después de ella no hay amor, se ha vaciado mi corazón Después de ella no hay razón, me quedo solo y triste sin amor Y después de ella no vuelvo a intentar, buscar lo que jamás pude encontrar Después de ella no volveré a amar, mucho menos entregarme a la primera Que cruce mi camino después de ella DJ Junior, va al mundo